¡Deon! ¡Alejame! Lo siento, no puedo mantener la promesa. Lady Nell. Por favor, esa caja, el cofre. Sí, si hubiese parecido lo hubiese cogido, yo creo. Creo que no estaba antes, me parece. Abrir cerradura con mirada. ¿Esto? Prometí que acabaría con la guerra y pude verte en... poder verte en Air Lift otra vez. Lo sé. Por favor, descansa. No pude acabar la guerra, pero... te vi otra vez. Y eso es todo lo que he deseado. Dion, eso fue lo que desee yo también. Me alegro... de haberte visto otra vez. Yo también. Amina. No. Esto no puede estar pasando. ¡Dion! ¿Doctor? No. Después de todo... Tuviste todas las vidas en tus manos. No sé a quién se refiere. Amina. Te he fallado. Esto es todo mi culpa. Bueno, todo esto es mi culpa. Amina. 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 No. 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 ¡No! No, no es tu culpa, Fate. ¿No es eso? ¡Vendini vino aquí por mí! ¿Quién soy? ¿Por qué me quiere tanto, Vendini? Mira, sé que sabes algo. No tengo ni idea de qué estáis hablando, pero esa cosa, Vendini, ¿qué es? De acuerdo, sois parte de esto ahora, así que... Esos chicos, bueno, esos, Vendini, ellos... ¡Esta arma ha aparecido en el cielo! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Está un arco de Aprys? ¡Su Majestad! ¿Por qué aún estás aquí? ¡Por favor! ¡Debes permanecer en un lugar a salvo, a salvo! ¡Lakene, parece que hay que esconderse no sirve de nada! ¿Estás seguro ahora? Sabes lo que son esas cosas, ¿verdad? ¿Es un arma de Griton? No, no lo es. ¿Entonces, qué es lo que es? ¿Qué es un Vendini? Los Vendini están detrás de mí. Si me encuentran, me van a perder. Entonces, les dejarán en paz a ellos. Lo explicaré, Su Majestad. Vendini es... ¡Ven aquí un segundo! ¡Eh! ¡Ven aquí un segundo! Me parece tan bien que no se lo podía decir por el rollo este de... ...de que... ...es de otro planeta y eso... ...bueno... ...que no puede interferir tanto aquí y tal. ¡¿Qué ahora?! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Me entregaré. Así... Bueno, así les dejarán en paz. ¡Faith, no! ¡Eso es suficiente de eso! ¡Eso es suficiente! 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 ¡Ah, bueno! Como vuelvas a decir eso, te vas a enterar. Cliff, cálmate. Cliff, cálmate. Anger no va a resolver nada. La... Bueno, cabrearse no va a solucionar nada. Pero tiene razón, Faith. ¿Entonces qué narices hacemos? Este país... Bueno... Este planeta no tiene ni la más mínima posibilidad contra las naves de Vendini. ¡Eh! Pero antes de que no lo hagas antes, ¿por qué no lo hagas de nuevo? Eh, pero... Antes... Machacasteis a la nave de Vendini. ¿Por qué no hacerlo otra vez? ¿Eh? Pero... Pero... Sí, no se acuerda de lo que hizo él. En realidad fue él. Por la cinemática. Es la que os enseñé. Es como lo que pensaba. Es... Como lo que pensaba. Bueno, es justo como pensaba. No te acuerdas de nada, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¡Esperad! ¡Otra está viniendo! ¡Esperad! ¡Otra está viniendo! ¡Cliff! Sí, es ellos. ¡Fuera! Es ella. Bueno... Es él. Al fin. Ah no, son ellos. Se me ha colado ahí. Bueno, son ellos. Por fin. Número. Hostia, yo no, es que esto no lo recuerdo así, en serio Siento haberos hecho esperar, eh, has tardado bastante Otra parte, que mola mucho Lo siento Sí, bueno, eh Bueno, es, realmente seguro el, meter el transporte en un sitio como este He escaneado la situación, bueno, he analizado la situación antes de venir Así que, tengo una buena idea de lo que esperarme Y bueno, ahora que este planeta es parte de todo este lío No tenemos por qué esconderlo más Bueno, bastante cierto Pero me pregunto si tu, super, escuadra de campeones de la UP3 estarían de acuerdo con esto Ni puta idea, o sea, no, escuadra no Tus chicos de la UP3, yo que sé Ja, ja, muy divertido Ja, ja, muy divertido Ah, bueno, sí, dijo Tus superreglas de la UP3 estarían de acuerdo Y dijo Fate Ah, ja, ja, muy divertido Porque Fate siempre estaba con lo del UP3 y tal Y eso ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Ah, sí, lo siento Se me ha pasado hacer las introducciones Esta de aquí es la líder de Quark, María ¿Qué? Soy María Trader Pero por favor, llámame María Eh, bueno, un placer Sé quién eres Fate Langwood Bueno, el único hijo de la autoridad universal en genética simbológica Sí, simbológica Ah, el único hijo del profesor Robert Langwood Nacido en la Tierra Actualmente No sé cuántos años de aquí Eh, deporte favorito Baloncesto Posición Guardia Pfff Tu comida favorita es Espera un momento ¿Cómo sabes tanto sobre mí? Bueno, hice algunas búsquedas ¿Acaso va alguien a explicarme todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? ¿Y cómo acaba de aparecer aquí? Vale, así que Por lo que he visto hasta ahora Ya supongo que no sois de Griton después de todo Después de todo Así que vamos, respondedme No más mentiras Eso es suficiente Es suficiente en él Pero su majestad He dicho que es suficiente Sí, su majestad Sí, su majestad No sé quién eres Pero es cierto que eres uno de sus compañeros Vale La verdad es que no sé quién eres Pero sí que es cierto que eres parte de las... De las naves que estaban por ahí, supongo Espero una explicación a todo esto Una que le haga cobrar sentido a todo Por favor, olvide mi rudeza Su majestad Bueno, pero estaría bien si hablamos... Primero de nosotros Si hablamos nosotros primero Tenemos un montón de cosas que solucionar Bueno, explicaré todos los detalles y todo lo que necesitáis saber Es una promesa Que así sea Enseñales la sala de conferencias Sí, su majestad Sí, su majestad Por favor, solo María Y yo te llamaré Fate De acuerdo María, por favor, cuéntame todo lo que ha pasado ¿Por qué Vendini ha capturado a mi padre? ¿Y por qué van detrás de mí? ¿Qué es eso en lo que están tan interesados? Relácte No hay necesidad de acercar cosas No hay necesidad de acercar No hay necesidad de acelerar las cosas Hay muchísimo que explicar Pero primero Su poder se ha manifestado ¿Verdad? Sí, lo hizo Pero solo una vez Fue más fuerte de lo que pensaba Bueno Particularmente Su capacidad destructiva Está bastante lejos de la tuya Sí ¿Y su memoria? Nada Olvidó todo Olvidó completamente todo Ya veo ¿Qué en el mundo ¿De qué narices estáis hablando? Solo un momento Primero Tengo algo de nueva información No son exactamente buenas noticias Sabes que tu padre Profesor Linwood Fue capturado por Vendini, ¿verdad? Sí Hemos descubierto Después de investigar la situación Que tu amiga Sofía También fue capturada Bueno Hemos descubierto Después de investigar la situación Que tu amiga Sofía También fue capturada ¿Qué? Ellos la grabaron Después de que los dos de ustedes Escaparon de Elra Bueno La cogieron Antes de que ambos Escapasen de Elra ¿Han cogido a Sofía? ¡No! Pero ¿Qué narices quiere Vendini de ellos? Realmente no tienes ni idea ¿Verdad? Así que Dime qué está pasando De acuerdo Bueno Tu padre Te llevó Con él Para hacer una Búsqueda De no sé qué ¿Porbidado Research? Eso es cierto Cierto Diseñó e hizo Un nuevo arma Modificada Un arma viva Olvidada Bajo las No sé qué De la Pangaláctica Federación Pangaláctica Mi padre No me lo creo Por supuesto No dijo nada De otra manera Aquellos que Hubiesen estado Envueltos Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo ya Mucho Pero vamos Que no dijo nada Porque así No había nadie más Envuelto Y no se enteraría Nadie ¿Y entonces ¿Cómo lo sabes tú? Fui uno de esos Guineapigs Supongo que En contexto Es Uno de esos Implicados ¿Qué? Nunca los olvidaré Mi padre No, no me lo creo Armas vivas Tú Un Un espía Bueno Guineapig Es que Lo voy a buscar Porque creo que es eso Es como No un espía Sino Que esté implicado Y todo eso Pero Es que Tampoco Tampoco estoy muy seguro Porque aquí En este contexto No cuadra Debería tener El traductor más a mano A ver Guineapig Conejillo de indias ¡Ay amigo! Vale Ahora lo entiendo todo Ve Hice bien en buscarlo Sí que es un conejillo de indias O sea Las armas Armas vivas Que os explico Esto lo vais a ver más adelante ¿No? Pero es el Bueno El ataque Que hizo antes Fate Eso era El arma viva O la arma viva Y el parecer Uno de los conejillos de indias Es María también Que al parecer También tiene ese poder Bueno El ataque Que hizo antes Fate con la frente Y destruye la nave Y todo eso Así que Parece ser que A eso se refiere Pero Si eres como Una chica cualquiera Piensa que Lanzas rayos láseres Y todo eso Exacto Mira esto Mira esto Hostia Que ella lo hace Buah Que se va a cargar Los jarrones ahí Porque si ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Este es el poder Que yo recibí De las modificaciones simbológicas Del profesor Layngood Posee la habilidad De manipular la estructura A gusto Así que ¿Sigues pensando Que soy una chica ordinaria? ¿Por qué haría mi padre Algo así? Y no solamente a mí ¿Qué? No fui la única Que fue modificada Bueno Uno Vino antes de mí Yo fui El segundo sujeto ¿Qué estás diciendo? El primer sujeto Fuiste tú ¿Qué? ¿El primer sujeto? ¿De qué estás hablando? Mi padre nunca me haría Una cosa como esa Puedo entenderlo Si no me crees Pero Tu poder ya ha sido despertado Pero Si no estoy diciendo la verdad ¿Puedes explicar una cosa para mí? ¿Quién deshizo la nave De Bendini antes? O sea ¿Quién se encargó De la nave de Bendini antes? ¿Por qué está Bendini Tan obsesionado Con Con los Layngood Y con todo lo relacionado Con ellos Con Sofía De las respuestas A estas preguntas Todo el mundo Pero tú Eso es Bueno Supongo que no tendrás Bueno Nadie tiene respuesta Para esa pregunta Nadie excepto tú Bueno Sé que no quieres admitirlo Pero Hay solo una verdad Sé que no quieres admitirlo Pero Es la única verdad Voy a Estil O sea A quitarles al profesor Y a todo el mundo De la nave De Bendini Y preguntarles Por qué hicieron Lo que hicieron Pero para hacer eso Necesito tu ayuda Fate No puedo hacerlo A Lona No puedo hacerlo No puedo hacerlo Sola En plan Rescatarlos a todos Y sacar información De Bendini Yo ¿Un arma? Esto Es una locura No me esperaba De objecer A salvar a tu padre Y a Sofía Sé lo importante Que son de ti No me esperaba Bueno No esperaba Que quisiese Que tu objetivo Fuese salvar A tu padre Y Sofía Bueno No Es que Yo no Esperaba Que tu objetivo Fuese salvar A tu padre Y Sofía O sea Eso es lo que dice Creo Pero es que eso está mal O sea Tu objetivo Es salvar A tu padre Y Sofía Así que Sé lo importantes Que son para ti Por supuesto Que quiero rescatarlos Significan todo Para mí De acuerdo Te ayudaré De acuerdo Ahora que está decidido Oh Estaba espiando Nel Realmente Tampoco importa Que nos haya oído Así que ¿Cómo nos largamos De aquí? Bueno Hice algunos arreglos Vino en una nave Pequeña Para evadirme Bueno Para evitar a Bendini El Diplo El Diplo El Diplo Llegará más tarde Todo lo demás Está en manos De Marietta De las habilidades De Marietta Tus preparaciones Tus preparaciones Tus preparaciones son meticulosas Como siempre Sí, bueno Seguimos teniendo un montón De problemas con ellas De Marietta De Marietta ¿Tiene que estar? Sí Exacto Incluso si tu nave Lo puede Incluso si tu nave Puede hacerlo ¿Cómo sabremos Que Bendini No interfiere? Cierto Bueno El transporte Y Todo eso Nos llevará Alrededor de 5 minutos O sea Llegar Y Para alargarse de ahí ¿No? En plan Transporte Y todo eso Llevará alrededor De 5 minutos Bueno Ese tiempo Es más que suficiente Para que Bendini Se dé cuenta E intervenga Y tal Justamente La solución Sería crear Algún tipo De distracción Desde el Suelo Pero Con la tecnología Que hay en este planeta Que no hay Va a ser muy difícil Aún así Debemos pensar en algo Si Fate pudiese controlar Su poder Bueno Incluso yo No puedo controlar Mi poder Completamente No De todas maneras Necesitamos algo seguro Si vamos a hacer eso Mirage ¿Qué arma Es la más fuerte Y la más efectiva En este planeta? No estoy diciendo Que la necesitamos Para romper El escudo De Bendini Todo lo que necesitamos Es ganar algo De tiempo Mientras Hacemos Llamamos a mano La maniobra Y todas Nuestra mejor opción Son las armas Runológicas De Aquaria Uy ¿Qué hay del arma De Dion? ¿Dices el Thunder Arrow? Bueno El lanzador De Truenos Creo A esa me refiero Bueno No sé cuánto Daño Podría hacerle A la nave De Bendini Pero Hasta donde yo sé Es la arma Más poderosa De este planeta De acuerdo Entonces Hagamos Empecemos Con las preparaciones Inmediatamente La cosa es Bueno El problema Es que sigue Aún en Desenvolvimiento No está lista Para Entrar en combate Y No sé Si Su alcance Es lo suficiente Como para Alcanzar a Bendini Igualmente El arma Es de Aquaria No podemos Usarla Así como Así Bendini ¿Te refieres A aquellos De antes? Si ¿Van a volver? No hay duda Alguna Y Necesitáis El Disparador De Truenos Lanzatruenos Bueno El arma Runológica Para luchar Con ellos Eso Eso esperamos Bueno Si Eso Ese es el Tema De acuerdo Se lo diría La reina ¿Está segura? Honestamente No es que entienda La situación Una cosa Que sé Si 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 Que 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 Pero Solo Es una Cosa Si Si Esa Nave Celestial Vuelve Otra Vez Causará Otro Gran Catástrofe Y Realmente Espero Que Ambos Tema 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 Tema